Y es que no es todo el mundo que aguanta ese peso, que aguanta el dolor Y de que tu te fuiste, y de que tu te fuiste Y es que no es todo el mundo que aguanta ese peso, que aguanta el dolor Dime por qué te fuiste, dime por qué te fuiste Si tu supieras como yo me siento después que te fuiste Yo me siento solo, yo me siento triste Si tu supieras como yo me siento después que te fuiste Yo me siento solo, yo me siento triste Solo veo lágrimas que causan herida y herida Al no ver la llegada y saber que ya no hay más salida Solo veo lágrimas que causan herida y herida Al no ver la llegada y saber que ya no hay más salida Ay que bobo, perdimos a una gente buena Tenía su falla como todos pecan, tú le llegas fuera el coro Él se la buscaba como un toro y si tú no tenías te daba pal moro Ahora miro pa'l cielo y cada vez que te recuerdo lloro Porque tú valías pila más que el oro Y es que tu bacanería te salía por los poros inteligentes y siempre frío en todos los coros Si tu supieras como yo me siento después que te fuiste Yo me siento solo, yo me siento triste Si tu supieras como yo me siento después que te fuiste Yo me siento solo, yo me siento triste Ya yo sé que se siente cuando se te va un ser querido Si a un hermano, un vecino, un amigo También sé que es más difícil pensar que la vida no es un DVD que se le da pa' atrás Solo son lágrimas que causan heridas y heridas En un callejón sin encontrar la salida Cuando te vi en esa taula algo se me desprendió Y no me quedó más nada que pedirle fuerza a Dios Solo veo lágrimas que causan heridas y heridas Al no ver la llegada y saber que ya no hay más salida Solo veo lágrimas que causan heridas y heridas Al no ver la llegada y saber que ya no hay más salida Anoche tuve un sueño, soñé mientras dormía Que estaba todo el mundo en bacanería Bebiendo del romo que tu bebías Dándola para, dando lágrimas Haciendo el coro donde la lima Palo, palo, momo, caichivo Alma o hasta los dientes como siempre activo Pero desperté y vi que no era así Y me llené de récord cuando abrí la puerta y no te vi Y ahora veo lágrimas que causan heridas y heridas Al no ver la llegada y saber que ya no hay más salida Ya ve en México El papá de los guandules Leor de calidad, musical estudio El Blonky El Rattol El llamaquito del millero El Blonky El llamaquito del millero Creando conciencia Samy Design Samy Design Samy Design Samy Design Samy Design Samy Design CC por Antarctica Films Argentina